Hoy vamos a grabar un video, yo tuve que voy a subir hoy, voy a grabar un video, yo tuve que juego voy a jugar Hmm, no lo se, creo que voy a jugar este A ver Esto lo digo mamá Aventura 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 Chep No, mejor lo voy a esquipear No, wey Oye, me está re complicado esto Ay, qué complicado Uy, 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 uy Uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Tomá Tomá No me empujen ¿Y qué hay acá? Dale, rompete Oye, por cierto esa cosa no es de color roja Si no me jodo Oye, por cierto Listo, salvado No Che ¿Qué? Si Son diez Bueno Que la jodí A mí no, a ustedes Ah, ahí está Oh 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 Ay, ay, ay Uy A ver, me voy a salvar Porque si no, si me jodí No, se me fue el volumen No, el volumen del juego Che Ahí está Ay, chicos, vamos a jugar otro juego Esto ya se jodió el volumen Súbelo 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 Treinta y dos Que nos toque Espero que te facilá No, Madera es el último nivel Y se está re mil complicado Ay, 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 ay Ay, ay, ay Que re malísimo soy No, ¿por qué? ¿Ah? No, dale, dale No Me jodí Uy, ay, ay Ahí está Se va a ir para este lado Ay, no No, no lo vi No, va a estar muy complicado esto No, no, no No, perdí Bueno Ahí, ahí yo Yo me voy Yo me voy Joder A ver, chicos Mejor No, no sé cómo No sé cómo ganar Está re complicado No puedo ganar ningún juego Así que Creo que voy a jugar otro juego Voy a jugar Voy a estar No, no sé cómo ganar y ah cuando guarda y Ah, es porque carga demasiado lento. Ahí está. Por otra carta. Los autos son muy buenos. Voy a usar este. Shaki. No, está re carísimo. Ay, no importa, no importa. Seleccionar. No, eso me re gusta. Quiero este, quiero este. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Ay, no, ya recargo. A ver, ¿quién se queda proteger? ¿Quién se queda proteger? Yo no. Yo no, yo no me voy a proteger. No, 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 no me mate, no me mate. No, 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 no. Sí, jodido. Me re mil jodido. No, no, ¿dónde paso? ¿Dónde paso? ¿Dónde puedo ir ahí? ¿Puedo ir ahí? No, ahí no puedo. Tengo que ir a por esa. Jodido, primo. Jodido, primo. Jodido. No, 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 no. Che. Ya, ya, ya. Ahí está. Lo maté. Para tu casa. O sea. No. No, jodido. Jodidos. Muere. A mí nadie me... Acá me respetan. Acá nadie me jode. No, 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 no. Perdón. Ay, 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 ay. No, me mates, no me mates. No. Oso cochino. Oso cochino. No, 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 no. Me mataron, pero... No, le sacaron vida a mi... No, le sacaron vida. No, 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 no. Carga, carga, rápido. Ataque. No, 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 no. Porfa, porfa. Osito. Osito bueno, osito bueno. No me despegues. No me despegues. No me despegues. No me despegues. Treinta y siete por ciento le queda nada. Ya no le pasa nada. Ay, jodido, primo. Está re escondido. No te preocupes. Chon, chon, chon. Ay, no, quiero... Nita, ¿vos crees que soy ciego? Yo ya te vi. A mí no me engañas. Chep, chep. 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 No. No, 20 por ciento. No le destruí nada. Pero no importa igual. Bueno, te mueres. Bueno, ya está. Fin de la partida y ya gané. Este fue el único juego que Remil pude ganar. Ahí vamos a ver. Ahí está nuestra victoria. 500. No. No van a jugar conmigo, pues yo sí. Váyanse. No saben lo que se pierden. Yo sí repuro jugando. Váyanse de acá, rata. Chicos, última partida. A ver, a ver. Joder, joder. Es por acá, es por acá. No, ese no. No, jodido pájaro. El pájaro. Se me atrabó. Sí, Linter, ¿dónde me quedo? No. No, no, no. Ayúdame, ayúdame. No. Yo, jodido, me morí con el veneno. Estoy grabando un video de YouTube. No, estoy grabando un video de YouTube. ¡Galujando, mi amor! Ahí está. Sí, comenzó. No. No, no, sí. No. Sí, no, vamos a reperder. No, voy a perder, voy a perder. Sí, voy a ganar, voy a ganar. Oteja en el castillo, no dejes que la destruyan. Tía Oti, ¿cómo está tu ojo? No. Yo lo protejo. Yo soy el que protejo esto. No, no. Vete de acá. Vete de acá. Acá nadie, acá nadie rompe mi castillo. Vete, vete. No, 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 no. ¡Che! No, voy a reperder. Voy a re mil perder. No sé por qué no quiere. ¿Es tu compadre? ¿Dónde es tu papá? ¿Dónde es tu papá? ¿Dónde es tu papá? Está en el trabajo. No, 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 jodeme. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Si es el video más, yo como este, suscríbanse y no jodan. Y suscríbanse a mi canal. Yo no juego más. Así que, bueno, adiós. ¿Qué? Dejaré de grabar.